hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak con toda esta salida de ios 15 ya tenemos 15.1 beta 1 tanto para desarrolladores como la beta pública y si quieres estar instalando te voy a recomendar que lo hagas a través de este tutorial utilizando la herramienta de i amazing que es el sustituto definitivo de itunes y de cualquier otro programa y se están regalando un montón de licencias para que te la puedas ganar simplemente tienes que dejar tu correo electrónico en el enlace que te voy a dejar en la descripción y si quieres estar instalando aplicaciones fuera del app store en ios 15 utilizando la herramienta de art store finalmente tenemos la confirmación de que en ios 15.0 está corriendo allí sin ningún problema al menos en la beta de 15.1 por ahora no es compatible así que nadie se adelante hasta allí si quieres estarlo descargando obviamente lo puedes hacer directamente desde su página oficial y si quieres aprender toda la instalación te voy a también dejar este tutorial allí en la descripción y si seguimos hablando de ios 15 hay algunos usuarios que se quedaron en ios 14 como yo y quisieron guardar los sh sh estos archivos que nos van a permitir luego estar subiendo a 15.0 cuando apple lo deje de firmar y si intentaste hacerlo a través de la página de ts saber quizás lo guardaste pero el archivo estaba vacío y si lo intentaste hacer a través de s h s h punto host obviamente no lo estuviste guardando desde esta página al menos por ahora estos servidores necesitan ser actualizados para que pueda estar guardando correctamente estos archivos pero si te urge estarlo haciendo al menos la herramienta de block saber está funcionando sin ningún problema yo lo estuve probando en mi iphone s de segunda generación que tiene un procesador a 13 y todo salió a la primera sin ningún error y de hecho cuando revisé el interior del documento tenía todo lo que se necesita para ser utilizado así que no vayas a desesperar si que todavía no puedes estar guardando los s h s h de 15.0 para que esta versión se encuentre con color rojo eso quiere decir que apple deje de firmarlo todavía faltan muchos días y durante todo ese periodo se espera que el servidor de ts saber junto con el dc h s h punto host ya todo esté solucionado y seguimos hablando ahora de ios 15 pero referente al jailbreak imparcheable al de por vida al de check rain sabemos que este en particular funciona con todos los iphone ipod y ipad que tienen un procesador a 11 o inferior si hablamos de iphone solamente desde el 8 y del 10 hacia abajo este en particular por ahora no tenemos ningún reporte que haya sido actualizado o liberado en el día en el cual se está grabando este vídeo y que esté soportando a ios 15 al menos la única advertencia que tenemos por ahora viene de parte del equipo de free de sandbox los cuales estuvieron diciendo que nadie intente estar corriendo este jailbreak en ios 15 debido a que se pueden estar generando algunos problemas en el dispositivo y se espera que junto con la liberación de check rain venga un parche que pueda estar corrigiendo cualquier problema que incluso podría estar evitando que tu equipo reinicie de manera normal o sea literalmente como un ladrillo lo que sí sabemos al menos de este jailbreak es que soporta a todas las versiones de ios 12 13 y 14 hasta 14.8 y en los iphone 8 8 plus y en el 10 todo lo que es el código funciona ya sin ningún problema como te lo muestro en este vídeo y siguiendo con las noticias ahora te voy a estar hablando de la bomba de la semana pasada con las últimas noticias que hemos recibido respecto a este jailbreak anteter así que prepárate porque si ahora se viene lo chido sabemos que el protagonista de toda esta noticia es linus hens el cual estuvo mostrando una serie una cadena de vulnerabilidades que utilizando las todas permiten tener este jailbreak que él estuvo demostrando en nada más y nada menos que en un iphone 12 pro max eso quiere decir que lo probó en un dispositivo que tiene un procesador a 14 y de ahí para abajo todos los dispositivos son compatibles no importa el iphone ipod o ipad te va a estar corriendo allí y tal como le estuvo preguntando geos no por mensaje privado respecto a las versiones de ios que soporta este jailbreak anteter le estuvo confirmando linus hens que fue parcheado allí en ios 14.6 eso quiere decir que si te encuentras en algunas de estas versiones desde 14 5 1 hacia abajo no vas a tener ningún problema para estar utilizando este jailbreak que ojo también va a ser compatible con 14.3.2.1 y con todas las inferiores incluyendo hasta ios 13 y es algo tan grande que tiene entusiasmado a tantas personas que se dedican a estar trabajando con exploits como por ejemplo a teamstar que es parte del equipo de taurin que no haya la hora de tener en sus manos toda esta cadena de exploits y no es el único que tiene ganas de estar manipulando este exploit porque un compañero de su equipo coolstar estuvo anunciando de que logró estar ejecutando un código arbitrario después de que estuvo reiniciando el dispositivo es decir de que el jailbreak siguió activo incluso cuando el dispositivo se apagó y se encendió esto al menos él lo estuvo consiguiendo desde ios 13.0 hasta 14.3 y que su liberación se iba a estar realizando muy pronto a lo que luego estuvo añadiendo coolstar de que cualquier persona que quiera estar pensando en actualizar allí en ios 15 que lo piense muy bien porque se vería un anteter que vendría más allá de 14.3 incluyendo ios 14.5.1 lo siguiente que podemos ver es que obviamente tener un jailbreak va a ser superior a cualquier otra versión de ios así que si lo vas a estar viviendo en tu dispositivo sin duda vas a estar haciendo mucho más de lo que se puede hacer hoy día en ios 15 y en las futuras versiones de ios y para saber al menos cómo va el panorama para todo lo que es este jailbreak estuve realizando esta encuesta y en mi cuenta de twitter y ya con mil votos teniendo un 70 a 30 por ciento podemos ver que no son grandes números de las personas que estuvieron actualizando a ios 15 son como los números normales durante cada año así que si eres parte de ese 70 por ciento te invito que vayas a responder este hilo que estuve creando allí en twitter porque algunas personas que se siente estar en ios 15 yo escribí y no poder estar apagando ni siquiera el bluetooth y el wifi directamente desde el centro de control cosas tan simples que da por no te deja estar realizando y que con el jailbreak puedes conseguir hay varias personas que ya han comentado así que esto se puede estar transformando en un vídeo así que anda a dejar allí tu respuesta también ahora otra pregunta que le estuvo realizando geos no a linux es respecto a la fecha de liberación y le respondió linux que de acuerdo al programa de recompensas que establece apple para las personas que reportan vulnerabilidades hay que estar esperando tres meses y esos 90 días se terminan el 21 de octubre finalmente tenemos la confirmación de parte de linux es que va a liberar toda esta cadena en código abierto para que cualquiera la pueda estar allí utilizando así que ya tenemos la fecha oficial de cuando estaría con nosotros este exploit finalmente liberado para que podamos estar más que preparados desde el jueves 21 de octubre porque todo va a cambiar desde ese día en adelante ahora para instalar la versión de ios más alta que va a estar soportando este jailbreak anteter una de las formas es a través del perfil prohibido pero al día de hoy este perfil no te lleva ya a 14 51 la semana pasada si lo hacía cuando se anunció la noticia ahora está en 14.6 así que para llegar hasta 14 51 tendría que estarlo realizando sí o sí a través de los sh sh que espero hayas guardado allí para tu dispositivo y si no lo hiciste tampoco te vayas a sentir mal mira todas las versiones que van a estar recibiendo este jailbreak anteter y aunque lo tengas en punto 3.2 o punto 1 ya va a ser fenomenal tener este jailbreak que no vemos desde ellos 9 en ese entonces tengo una intriga yo en lo personal para realizar este jailbreak tenía que ocupar el computador al menos una vez para inyectarlo en el dispositivo y ya luego te olvidabas del pc ahora la pregunta va a ser cómo lo va a hacer el jailbreak de uncover y el de taurin también lo va a hacer a través de un computador ahora si es que tú no estás en 14 51 y estás en las versiones que son superiores obviamente a este ios tampoco te vayas a sentir mal porque para 14.6 se vendría un jailbreak que se podría estar realizando desde safari pinchando un enlace sin tener que estar instalando ninguna aplicación y absolutamente libre de computador y hasta 14 71 también se vienen grandes novedades que estuve anunciando en otro vídeo de noticias de esta semana el tema que 14 71 ya no se está firmando así que si es que lograste bajar a esta versión de ios tienes que quedarte ahí simplemente y estar bloqueando las actualizaciones automáticas de tu dispositivo y aguardar con paciencia nada más y más sobre este jailbreak anteter estuve hablando con una especialista alguien que ha vivido mucho durante su vida que es marta así que no te vayas a perder este podcast que fue publicado el fin de semana pasado y cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar informando acá en este canal junto con el tutorial de este ansiado jailbreak porque ya sabes que subo contenido relacionado con esto mismo todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao